Ya abrimos investigación disciplinaria contra el director nacional de la Agencia Nacional de Gestión del Riesgo. Nosotros en el día de hoy estamos ya vinculando a la investigación a los señores Schneider, Augusto Pinilla, subdirector de manejo de desastres y al señor Víctor Andrés Mesa Galván, subdirector general de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Nuestra Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría está realizando ya un estudio pericial para determinar con prueba idónea el valor establecido en la compra de los carros tanques y también analizar los posibles perjuicios financieros si hubo, en caso tal, exceso en el pago por esos carros tanques.